Bueno, bien, bienvenidos a este vivo, a esta Masterclass, sí, acá ya puse el Zoom para los chicos, así que cuando se vayan conectando un par más, admito a todos, sí, también va a quedar grabado para YouTube. Va a ser una Masterclass increíble, donde van a aprender no solamente sobre desarrollo personal y mentalidad, sino también cómo trasladar eso a una pasión que tengan para que lo puedan monetizar siendo un coach o un experto en poder comunicar e impactar otras vidas. Así que quédense hasta el final de esta Masterclass, que va a ser increíble, o sea, va a ser mucho valor, que yo creo que en cualquier otro lado va a ser de pago. Así que bueno, ahora le voy a admitir a todos los chicos para que se vayan uniendo al Zoom, sí, acuérdense que literalmente tengo tres cámaras en simultáneo. Tengo acá el vivo en Instagram, acá la mentoría con mis alumnos y allá atrás otro celular más grabando para YouTube y que quede grabada justamente la Masterclass para mis alumnos. O sea, va a ser increíble, quédense acá porque va a haber mucho valor. De verdad, les voy a aportar algo que en cualquier otro tipo de lugar, en cualquier otro tipo de persona, les va a cobrar. O sea, esto va a ser una Masterclass para que ustedes puedan no solamente ser aquella versión que adivinan y respetan, sino también poder monetizarlo en cualquier pasión que tengas a través del online, ¿no? Que eso es justamente la libertad. Bien, vamos a admitir a todos. Ahí estamos admitiendo. Lo silenciamos. A ver, vamos a poner acá. Listo, muy bien. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Se escucha? Perfecto. ¿Me escuchan ahí? Buenas, ¿cómo andamos? ¿Se escucha? Buenas. ¿Me escuchan o no? Buenas. Gracias Axel. ¿Me escuchan? Buenas. ¿Todo bien? ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Cómo les va? Casi conredor. ¿Me escuchan o no? Buenas. Buenas, ¿no? ¿Se escucha, gente? ¿Se escucha o no? Muy bien. Axel, no te escuchamos. No, no me escuchan. A ver. Sí, sí, no se escuchan. Está muteado Axel, está muteado. Vamos a ver. Está muteado Axel. Ya te escuché, va. A ver. ¿Ahí se escucha? Ahí va. Ahí va. Buenísimo. Bueno, bien. Yo a ustedes los voy a silenciar ahora, dale. Así no se interpone. Pero después hagamos unas preguntitas y demás. Acá estamos en vivo en Instagram. Estoy grabando también la Masterclass para YouTube. Así que vamos a darle con todo, dale. Dale, dale. Arreglamos. Let's go. Bueno, bien. Esta Masterclass va a ser específicamente para la gente que quiere ser coach, para la gente que quiere realmente desarrollar la capacidad de poder impactar otras vidas, de poder ayudar a otras personas, en cualquier nicho que se dediquen, en cualquier pasión, en cualquier rubro, en cualquier trabajo. O sea, al fin y al cabo, lo que tienen que entender es que la mentalidad de una persona se va justamente a trasladar a cualquier cosa que se dedique. Y no solamente a lo que es trabajo y generar ingresos, sino también a lo que es la vida social de uno mismo, las relaciones con otras personas. La relación, que es lo más importante que no todo el mundo habla, es la relación con uno mismo. ¿Cómo me trato a mí mismo? ¿Qué tipo de palabras me digo cada día? ¿Qué es lo que sale de mi boca sin que yo me dé cuenta? ¿Y cómo modificar eso para que justamente lo que esté diciendo constantemente, lo que me permita pensar y sentir dentro mío, me ayude? No que me retrase, que me limite, que no me permita alcanzar lo que quiero. Porque algo que tienen que entender es que nosotros somos los creadores de nuestra realidad. En realidad, nosotros creamos nuestra perspectiva. Esa perspectiva va a hacer que actúe de determinada manera. Es decir, que en base a lo que nosotros creamos que sea posible y que creamos que nosotros podemos alcanzar con nuestras capacidades, vamos a generar una realidad que nos va a permitir alcanzar nuestras metas o no. Porque creer que algo se puede hacer y tener una meta no tiene nada que ver. ¿Se entiende? Porque si yo tengo una meta, pero no creo que soy capaz de alcanzarlo inconscientemente, no lo voy a alcanzar. Porque hay mucha gente que se engaña a sí misma. Eso es muy importante. El autoengaño es el mayor destructor de los seres humanos. Mucha gente se vive engañando. Diciendo, bueno, sí, si hoy fallo, si hoy no hago el trabajo, no pasa nada, tranqui. Hay días que hay que ser más suave o que no hay que hacer nada directamente. Pero si vos tenés una meta muy alta, no estás en congruencia porque esa meta alta va a requerir mucho más de tu trabajo, de tu esfuerzo, de tu dedicación. ¿Se entiende? Porque muchas personas, la mayoría, el 99% de la gente, está constantemente creyendo que tiene un límite en su capacidad. Que creen que cuando se sienten cansados ya tienen que frenar. Cuando pusieron el trabajo ayer, hoy ya no tienen que poner el trabajo. Y no es así. ¿Por qué? Porque vos me dirás, no, pero no te sobrecargas, no. ¿No te cansás? No, no me canso porque el hacer hace que vos tengas más capacidad de dar. El problema está en qué estás haciendo cada día. Yo todo lo que hago es para ser mejor, es para ser más fuerte, es para aportar valor, es para justamente mejorar mi capacidad en lo que me dedico directamente. Porque mi trabajo es mi vida y mi vida es mi trabajo. La gente cree que no puede hacer más porque lo que está haciendo, lo poco que hace, no tiene ningún significado, no tiene ningún valor. Pierden toda su energía, su enfoque y su capacidad en trivialidades que no los están sumando, que no los están haciendo más fuertes, más capaces. Si vos te enfocás únicamente en hacer las cosas que te suman, solamente vas por un camino y es hacer cada vez más cosas que te suman. Porque al ser humano no le gusta el resultado. La gente cree que al ser humano le gusta el dinero, le gusta el éxito, le gusta tener un buen puesto de trabajo, un título universitario, le gusta, no sé, tener una pareja. No, al ser humano lo que le gusta realmente es el progreso, progresar. Y los resultados, ¿qué me marcan? Es una señal, un resultado es una señal de que estoy progresando. Cuando yo estoy fuera de forma y me pongo a entrenar y de repente en dos semanas veo que me cambió el físico, ¿qué estoy viendo? Que me cambió el físico, es un resultado. ¿Pero qué refleja ese resultado? El proceso que estoy viviendo de que ahora estoy siendo una mejor persona de la que era ayer. Porque algo que tienen que entender es que no hay una persona mejor que otra. No es que yo soy mejor que todos ustedes. No, mis hábitos son mejores que los suyos y sus hábitos son mejores que los de otra persona y los hábitos de esa persona pueden ser peores que los de la otra. Entonces, al fin y al cabo, lo que define una persona es lo que hace cada día, es las acciones que toma. Y no, no es lo que hiciste ayer y no es lo que vas a hacer mañana, es lo que hiciste hoy. Lo que hiciste hoy es lo que te define. ¿Por qué? Porque no hay otro momento. Somos este instante, solamente estamos vivos en este momento presente. Por lo tanto, lo que yo estoy haciendo ahora mismo es lo que define quién soy. Sin importar lo que hice hace una hora, sin importar lo que vaya a hacer en tres días. ¿Se entiende a lo que voy? ¿Qué estoy haciendo ahora? Yo ahora estoy dando una masterclass para poder impactar otras vidas, para poder ayudar a otras personas, para poder darles más valor, para ayudarles a que puedan ser mucho mejores en su desarrollo personal, para ayudarles a que se puedan sentir bien y en paz interior con ellos mismos, con ustedes mismos. Díganme, ¿qué vale más? ¿Un auto de lujo o sentir paz interna? Claramente es paz interna, porque vos podés tener el auto de lujo, pero no tenés la paz interna. Entonces, lo más valioso que tiene el ser humano es la paz interna que pueda conseguir y también es el tiempo y la energía. Somos energía, pero esa energía la podemos utilizar solamente en el tiempo. ¿Y en qué tiempo? En el momento presente. Yo al estar haciendo esto, estoy reafirmando quién soy. Estoy conectando con mi mejor versión. Porque yo podría decir, no, ya está, ya desde las 5, 6, 7 de la mañana estoy a full, estoy con todo, haciendo un montón de cosas, ya son las 6 de la tarde, estoy cansado. Podría decir, bueno chicos, la mentoría no la hacemos y me voy a ver una película en Netflix y me tiro en el sillón y no hago nada. ¿Qué estoy haciendo? En ese momento presente, lo que yo estoy haciendo es validándome con un esfuerzo que ya puse antes para no poner el esfuerzo ahora. ¿Qué es? Una excusa. Es una excusa. Ahora, siempre que ustedes se encuentran, tienen que empezar a ser el observador de sus pensamientos. Tienen que observar qué está pasando por su mente antes de transmutarlo hacia la realidad física. Cuando ustedes observan, se van a dar cuenta que constantemente la mente está haciendo dos cosas. Uno, está utilizando un pasado para justificar no hacer las cosas del presente. O dos, hacer las cosas mal en el presente teniendo la expectativa de que en un futuro va a hacer las cosas mejor. Estás escapando. Así como cuando te drogas, fumás marihuana, tomás alcohol, jugás videojuegos, te haces la paja y todo eso. Estás escapando de tu vida. Estás alterando tu conciencia. Estás escapando de tu momento presente. Lo estás haciendo con pensamientos de ansiedad y de arrepentimiento del pasado o de usarlo como una justificación para no actuar hoy. Entonces, acá lo importante es que ¿qué quiere decir nivel de conciencia? Empezar a ser más consciente de lo que está pasando dentro mío y de cómo eso me puede llevar a lo que pueda pasar de afuera, de forma externa, en mi realidad. ¿Se entiende? Nivel de conciencia es nivel de comprensión. Empezar a comprenderme a mí mismo. Empezar a comprender cómo funciona la mente y así cómo funcionan las personas y así cómo funciona la ecuación de pensamiento, acción, resultado. ¿Cómo funciona todo eso? Todo es una ecuación. Hay leyes universales. ¿Cómo funcionan las personas? ¿Cómo puedo comunicar para poder justamente impactar mucho mejor a otra gente? ¿Cómo esa comunicación puede ir mejorando en base a mi propio desarrollo personal? Si yo no tuviera desarrollo personal no tendría la capacidad de comunicar como lo hago hoy en día y mis alumnos lo saben. Ellos me dicen che, hace un mes no comunicás de esta manera y sí, lo sé porque el esfuerzo que voy poniendo cada día por más que yo crea que no es nada porque es insignificante porque tal vez creo que no hace falta, no es necesario, que ya hice mucho. No, ese esfuerzo, ese 0,1% que aplique hoy va a hacer que yo a largo plazo mejore muchísimo un 100% de lo que yo tal vez creía que no podía alcanzar. Entonces, sí, todo cuenta, sí, todo es importante. Usted lo que tiene que buscar, el objetivo de cada día es sentir esa paz interna. ¿Y cómo consigo esa paz interna? Sabiendo que estoy haciendo lo que tengo que hacer para poder cumplir con los objetivos que me marqué y para poder conectar con esa versión que quiero ser. Háganse la pregunta porque todo nace desde un negocio, desde ser un coach, desde ser un instructor de calistenia, desde poner una empresa, desde ir a un laburo de 9 a 5, desde estudiar una carrera universitaria. Todo nace desde quiénes son, quién quieren ser en la vida, hasta dónde quieren llegar, qué aspiran ser y sobre todo qué aspiran a ser cada día de su vida. porque la gente vive en piloto automático. No pueden vivir en piloto automático si ustedes quieren llegar lejos en la vida. Tienen que empezar a tomar las decisiones. Su conciencia tiene que ser la que hable por ustedes, no su mente limitante, no ese ego que creen que son, que no tienen límites, que, o sea, que al fin y al cabo que creen que tienen límites cuando en realidad no tienen límites. Eso es lo importante que empiecen a descubrir. El primer paso para poder mejorar mi economía, mis relaciones, para poder mejorar mi trabajo, para poder emprender y tener éxito en ese emprendimiento es identificar quién estoy siendo ahora y quién me gustaría ser en un futuro pero mediante lo que hago en este momento presente. Porque ustedes van a mejorar en un futuro en base a lo que hagan hoy. Las cosas que hagan hoy son la consecuencia, son la causa de las consecuencias que tengan mañana. Todo va a sumar o va a restar. Todo siempre está en movimiento. El mundo es energía, somos energía, las personas son energía, mis palabras son energía. Lo que estoy comunicando a través de una pantalla ahora mismo es energía. Si yo estuviera todo apagado así sin ganas no podía comunicar como estoy comunicando ahora. ¿Se entiende? Todo es energía, todo se está moviendo hasta esto de acá, esta lapicera. Es energía solamente que de baja frecuencia por eso no se mueve, por eso no piensa, por eso no tiene emociones, por eso no puede modificar su realidad, por eso no puede empatar otras vidas. Nosotros sí. Entonces, si todo es energía, Axel, ¿qué es lo más valioso que tiene el ser humano? Energía. ¿Y qué es lo segundo más valioso que tiene el ser humano? Y decime, si yo tengo energía, ¿cuándo la puedo usar? ¿Mañana? No, porque no sé si va a estar vivo. ¿Ayer? No, porque ya pasó. El momento presente, esas son las dos cosas más valiosas que tenemos. Esos son los recursos más valiosos que tenemos. Y después viene el cuerpo. ¿Por qué? Porque si yo soy energía, buenísimo. ¿Cuándo puedo utilizar mi energía? En el momento presente. Genial. ¿Y mediante qué? Mediante mi cuerpo. Porque mi cuerpo es el que va a tomar las acciones y yo voy a ser el que va a tomar las decisiones. Y la conciencia siempre va a estar ahí para guiarme. Siempre va a estar ahí para decirme lo que tengo que hacer o lo que no estoy haciendo y sé que tendría que hacerlo. Entonces, primer paso para tener éxito en lo que es la vida y después llevarlo a un emprendimiento, a una marca personal, a lo que es ser coach y demás, es justamente identificar quién estoy siendo ahora mismo con las acciones y quién quiero ser en un futuro que esa forma de actuar sea justamente la que admiro y respeto. Porque para yo poder amarme, respetarme, para yo poder admirarme a mí mismo, tengo que ver qué estoy haciendo cada día. Claramente que si yo digo voy a entrenar hoy y no lo hago, voy a perder respeto a mi palabra. Voy a dejar de amarme un poquito. ¿Por qué? Porque me estoy engañando, estoy diciendo bueno, voy a ser esta persona que cumple con lo que dice, voy a ser esta persona que si va a entrenar es por un bien mayor y si dice que va a ir a entrenar, va a ir a entrenar. Si dice que va a dejar su trabajo de mierda que no le gusta por un emprendimiento, lo va a hacer. Tal vez no de forma inmediata, pero a medida que estás en un laburo que no te gusta, tenés que ir construyendo aquello que va a ser tuyo propio, un emprendimiento. Escuchame una cosa, la mayoría de la gente siempre está diciendo no, es que yo trabajo de nueve a cinco, ocho horas, un ejemplo, puede ser otro horario, y tengo tres horas de viaje, genial, monstruo buenísimo, te reentiendo. Y encima a su padre, buenísimo, porque yo tengo alumnos que son papás que tienen que laburar también y sin embargo vienen a las cinco de la mañana a entrenar conmigo. Te la tenés que bancar. O sea, querés llegar lejos, te la tenés que bancar. Fijate ahí abajo si entre tus piernas todavía tenían los testículos y si están ahí empecé a utilizarlos, ¿me entendés? Empecé a utilizar esa energía masculina que está arraigada a lo que es hacer, a lo que es cumplir, a lo que es aportar. El ser humano, sobre todo el hombre, vino a dar al mundo. Las mujeres también, obviamente, pero las mujeres tienen una energía femenina que lo pueden transmutar en otras cosas diferente a los hombres. Pero también tiene una capacidad increíble y muchas cualidades que nosotros no tenemos. Pero la cualidad principal del hombre es proveer. Decime, ¿qué hombre sos si no podés proveer económicamente, emocionalmente, socialmente? ¿Qué hombre sos? Más allá de hombre y mujer, ¿qué tipo de persona sos si no podés dar valor al mundo? Sos una vergüenza y te lo tengo que decir así. Todas las personas que simplemente viven para ellos mismos pensando en no, porque este laburo es una mierda así que voy y hago lo menos posible. Ah, no, esto no lo voy a limpiar por más que total el sueldo es el mismo que el que me pagan todos los días. Hoy no voy a entrenar si total ya está, la vida es una sola así que me voy a drogar con mis amigos. ¿Eso? ¿Qué es eso? Eso no es un hombre, eso no es una persona de valor, eso es un egoísta de mierda. Si vos fueras agradecido, si fueras agradecido tener un día más, otro día más con tu cuerpo, tus piernas, tus brazos, el plato de comida en la mesa, tus seres queridos, el trabajo que te permite subsistir y poder alimentarte, si vos fueras agradecido con eso, moverías el puto culo para poder salir adelante porque es la mejor forma de agradecer todo lo que tenés. Si vos no sos una persona que puede dar y ese dar que sea valor de calidad, sos un ser humano o un fraude, literalmente, porque vos viniste a este mundo a dar. La capacidad que tenés es increíble. Todos ustedes que están viendo acá esto ahora mismo tienen una capacidad increíble. Pero Axel, yo siento que no soy bueno para algunas cosas, siento que tal vez esto me cuesta y a todos nos cuesta. No sos un caso especial, no es que Dios y el universo están en contra tuya y no quieren que mejores. Todo en el universo se mueve, tiene que estar en movimiento, no existe la actitud. si vos estás todo el día así, tirado acá, ¿no? Suponete que laburás de lunes a viernes, ¿sí? En un trabajo está bien, no tenés tiempo en la semana, no tenés tiempo, suponete, no tenés prioridades, que es diferente. Entonces, llega el sábado de domingo, ay no, lunes a viernes laburé un montón, así que, ah sí. ¿Vos creés que no te estás moviendo? ¿Vos creés que el universo no sigue avanzando? ¿Vos creés que el chabón que está ahí afuera, que Axel Dubeen, que está ahí afuera, no está trabajando de lunes a lunes? Domingo. Me van a decir que no van a hacer algo simplemente porque la sociedad etiquetó que este día específico, hoy que estamos, 25 de agosto de 2024, como es domingo, ¿sí? Domingo, que es una palabra nada más, no representa nada, como es domingo no tengo que hacer nada, no, que la gente se levanta y dice, qué día paja, ¿no? Un domingo, día paja, día de que sos un desagradecido que no tiene ganas de ir por sus sueños y por sus metas y que su existencia está siendo un fraude, literal, o sea, porque se supone que un domingo vos tenés que tener paja y no vas a hacer las cosas, entonces es porque estás viviendo una vida que no te gusta, porque por más que vos estés así, tirado, viendo una película, boludeando, porque estás justificando todo lo que hiciste antes para no poner el esfuerzo que tenés que poner ahora, ¿qué pasa? El mundo sigue avanzando, vos estás quieto, pero el tiempo sigue avanzando, tu energía sigue estando ahí, pero estancada, desperdiciándose, sin tener ningún valor, porque la energía tiene valor cuando la dirigimos hacia las cosas que tienen valor, la energía que no se mueve, que no, siempre está en movimiento, pero la energía que no se transmuta hacia esos resultados que queremos conseguir, es energía desperdiciada, perdida en trivialidades, en basuras que sabés que son instantáneas, gratificantemente instantáneas, pero que después se van a ir y van a seguir fumándose y ese vacío interno va a seguir ahí porque sabés dentro tuyo que lo tenés que estar dirigiendo a otro lado, a otro objetivo, a otra meta y no lo estás haciendo, porque la conciencia nunca se va a ir ahí, nunca se va a ir de tu cabeza, siempre va a estar, siempre te va a querer guiar, no es que es mala la conciencia, lo que sí es malo es las acciones que estás tomando sin congruencia, entonces el mundo sigue avanzando, sos vos el que simplemente no está enfocando correctamente la energía, por eso ustedes se definen con lo que hagan hoy, yo ahora mismo estoy reafirmando el tipo de persona que soy, ¿quién quiero ser? ¿quién quiere ser Axel Dubín? yo quiero ser una persona capaz de poder cambiar una vida mediante el ejemplo, mediante predicar con el ejemplo, yo Axel Dubín quiero demostrar que no hay límites para el cuerpo, que no hay límites para poder conseguir los resultados que uno se plantee sin importar de dónde sale, desde la pobreza, desde la peor familia posible, desde estar, no sé, por ejemplo, en soledad, desde ser huérfano, de cualquier punto, es posible, si vos te empezás a victimizar por la situación donde estás hoy, ¿qué estás haciendo? Desagradeciendo lo que tenés ahora, si vos decís, no, es que yo no puedo llegar a eso porque acá en Argentina hay mucha inflación, no se puede, está todo muy caro, caro para quién, caro para quién, para vos, porque hay una persona que para vivir en Argentina es súper barato si ganan dólares con un negocio de afuera, es súper barato, de coste de vida no es nada, entonces, caro define nada, o sea, es tu perspectiva en base a tu capacidad y si vos estás criticando y utilizando el momento presente como una justificación para no actuar y llegar a un futuro mejor y ser una versión mejor estás desagradeciendo lo que tenés porque te estás enfocando en una perspectiva negativa la cual está viendo el presente como algo negativo que no te permite avanzar lo que vos tenés es que reestructurar todo ese pensamiento ese patrón ¿qué es un patrón? ¿qué es un patrón? algo que se repite constantemente de forma automática ¿sí? eso es un patrón ustedes tienen que empezar a darse cuenta qué tipos de patrones mentales tienen arraigados a su mente subconsciente ¿qué es lo que estoy pensando en la mayor parte del tiempo? y se van a dar cuenta que el 99% de las personas y me incluyo ¿sí? generalmente tenemos un patrón mental negativo que constantemente nos está tirando abajo que constantemente está poniendo justificaciones que constantemente pone excusas para no ser lo que tengo que hacer para justificar que el esfuerzo de otro es simplemente suerte no la suerte ¿saben qué es? Dios acompañando a una persona que pone en trabajo suficiente para merecer esa suerte es muy simple entonces ustedes tienen que empezar a decir ok bien yo tengo esto tengo esta casa tengo un plato de comida en la mesa tengo un cuerpo tengo este trabajo tengo esta familia tengo estas relaciones estos contactos tengo este dinero ahorrado tengo estos ingresos tal vez no tengo dinero ahorrado pero a partir de ahora voy a ahorrar tengo estos ingresos con todos esos recursos ¿qué voy a hacer? ¿los voy a utilizar para que no me permitan avanzar? ¿los voy a utilizar para poder quejarme de ellos y que sean una justificación para el momento de representarle al mundo y a mí mismo los resultados que no conseguí decir no no lo conseguí por esto o los voy a utilizar para poder hacerme mucho mejor yo desarrollar habilidades aumentar mi valor como persona y utilizar todo eso que fui consiguiendo para poder implementarlo en todo lo que quiero alcanzar porque todo lo que tienen hoy en día es lo que se merecen en base a quienes son y es así si vos no te empezás a sentir más merecedor no van a llegar más cosas ¿y cómo me siento más merecedor de lo que tengo hoy en día? aumentando mi valor como persona si yo soy de un valor 3 no voy a tener resultados externos de un valor 5 voy a tener resultados de un valor 2 para abajo si vos te quejas de tener resultados de un valor 2 para abajo literalmente lo único que estás haciendo es quejándote de quién sos porque todo el mundo todo lo externo las personas con quien te rodeás el trabajo que tenés los ingresos que tenés los pensamientos que tenés todo eso es una consecuencia de quién estás siendo de quién estás reafirmando ser con cada acción presente porque yo quiero ser ese tipo de persona que es capaz de cambiar otra vida qué tengo que hacer para poder ser una mejor persona que cambie otra vida desarrollar mi capacidad de comunicar y impactar a otras personas y cómo puedo desarrollar mi capacidad de impactar a otras personas o de mejorar mi trabajo o de mejorar mi emprendimiento haciéndolo tomando acción no hablando no estudiando sí hay que estudiar pero hasta que no lo apliques no te va a servir de nada porque no tenés la experiencia transitada si yo quiero comunicar mucho mejor en un mañana ponele que mañana yo quiero estar en una conferencia de 10.000 personas ¿ustedes creen que yo ahora mismo puedo hacerlo? yo no puedo hacerlo ahora ¿por qué? porque si no lo estaría haciendo ¿se entiende? yo quiero hacerlo obvio que sí pero si la vida todavía no me dio esa oportunidad es porque no me la merezco es porque tengo que seguir trabajando en mí mismo para poder llegar a merecerme esa oportunidad de cambiar otra vida porque una persona de valor se enfoca en dar no en recibir yo no me estoy enfocando en qué voy a sacar de dar una conferencia a 10.000 personas es tener la oportunidad de dar tanto valor como para que llegue a 10.000 personas esa es mi perspectiva lo que reciba lo voy a utilizar simplemente para poder desarrollarme mucho más y poder dar más fe al mundo de que se puede vivir de lo que te apasiona yo si tengo ingresos todo lo reinvierto en mí todo y en mis alumnos apenas pude generar ingresos desde un principio empecé a invertir en mí en qué invertí invertí por ejemplo en materiales para dar las clases eso fue lo principal de todo después invertí en publicidad después invertí en todo lo que sería por ejemplo crear una página web invertí más de mil dólares en crear una página web para poder dar más valor a mis alumnos para poder dar un curso que ayude a un montón de personas para poder meter ahí todo un contenido masivo de desarrollo personal que todos mis alumnos tienen acceso a eso yo reinvertí en mejorar mi servicio entonces cuando vos mejorás como persona tu perspectiva cambia y empezás a actuar para otras personas y como consecuencia sin darte cuenta estás mejorando tu capacidad de dar y tu servicio entonces la gente que se va a acercar a vos va a tener más resultados y esos resultados van a ser testimonios para demostrar a otras personas que no entraron nunca o que nunca se acercaron a vos o que no te conocían hasta algún momento van a decir che es posible si fulanito pudo cambiar con Axel ¿por qué yo no? pero fulanito pudo cambiar porque yo mejoré mi capacidad y mi servicio de aportar valor entonces si yo quiero estar en una conferencia dándole valor a 10.000 personas primero tengo que estar en una llamada con ustedes donde somos no sé cuándo somos 20, 30 personas si yo no puedo darle un buen aporte de valor a 30 personas no se la voy a poder dar a 10.000 primero porque no desarrollé la capacidad de dárselo a 50 personas por lo menos segundo porque todavía no tengo la capacidad de poder comunicar a 10.000 personas si primero no hago con 10 con 15 con 20 con 30 ¿se entiende? hace poquito estuvo el evento de reprogramando donde di una conferencia que fue un evento brutal estuvo buenísimo tal vez hay gente de grupo que pasé el link por ahí fue increíble o sea yo estuve súper agradecido de poder aportar valor estuve agradecido no tanto de qué saco de ahí sino de haber tenido la oportunidad de desarrollar mi capacidad de dar porque había más de 60 personas y yo nunca había hablado antes más de 60 personas estoy acostumbrado pero ¿por qué? porque todos los días estoy con mi gente todos los días estoy dando clases de calistenia todos los días hago llamadas uno a uno o hacemos las mentorías acá hice discursos de instructor en calistenia a más de 30 personas constantemente todos los fines de semana de forma presencial ahora lo estoy haciendo con la comunidad tuve que generar todo un montón contenido sabiendo que lo iba a ver un montón de gente esto también entonces la oportunidad de poder dar tanto valor a más de 60 personas se dio porque yo estuve desarrollando esa capacidad la oportunidad que voy a tener de mejorar mi trabajo o de tener un mejor puesto de trabajo se va a dar cuando el puesto más bajo lo hago lo mejor posible ¿querés ser el jefe de una empresa cuando ni siquiera podés ser el empleado? ¿querés ganar 10 mil dólares con tu emprendimiento cuando ni siquiera podés generar 100 dólares? ¿se entiende a lo que voy? todo es un proceso ¿pero qué pasa? la gente no puede avanzar porque se queja de ese proceso se encuentra una piedra en el camino ya fue abandono me frustro y abandono no, no es así porque esa piedra ese obstáculo está ahí para que vos puedas crecer y puedas tener la capacidad de afrontar un obstáculo más grande ¿y qué es el crecimiento? Axel ¿cómo me doy cuenta que estoy avanzando con los resultados? ¿y cómo aparecen los resultados? sabiendo que pude superar un obstáculo mucho más grande del obstáculo que tenía antes que me haga un resultado mucho menor ¿se entiende a lo que voy? entonces resultado es una consecuencia de mi capacidad de haber superado un obstáculo por lo tanto cada vez que tengan un problema en su negocio en su emprendimiento en su trabajo en sus relaciones con su pareja con su familia cada vez que tengan un problema no es un problema es una bendición que va a fortalecer sus virtudes sus cualidades sus valores su paciencia su disciplina su capacidad de poder comprender sin enojarse porque saber que cada persona tiene su propia perspectiva y su propia verdad y utilizar la tuya para poder ayudar y si esa persona no quiere ser ayudada no importa vos sabés que vos lo hiciste de corazón lo hiciste porque querías y va a llegar la persona correcta va a llegar al momento perfecto va a llegar ese momento que se va a dar en base a que creas que este momento presente es el perfecto porque como puedo hacer que un futuro que en un futuro vengan oportunidades mejores aprovechando las oportunidades que tengo hoy porque le estoy demostrando la vida que me estoy enfocando en la abundancia no en la escasez no estoy reafirmando escasez supónganse que yo tengo que ir no sé voy a comer un restaurante de lujo super caro con mi pareja en Puerto Madero y tengo no sé supónganse que tengo 100 lucas en Mercado Pago un ejemplo y la cena me vale 40 lucas 50 lucas y yo pago la cena pero internamente estoy diciendo uy tengo que pagar esto y 50 lucas la puta madre con lo que me costó reunir 100 lucas que no es nada pero bueno es un ejemplo con lo que me costó reunir 100 lucas ¿qué estoy reafirmando ahí? miedo tengo miedo a no recuperar ese dinero que puse para la cena con mi pareja pero ¿qué puedo decir yo? 50 lucas qué barato que es porque gracias a esas 50 lucas pude darle una cena increíble a mi pareja que tanto amo y que tanto quiero pude reafirmar una relación más sana pude reafirmar que soy una persona capaz de proveer pude reafirmar que soy una persona capaz de generar tantos ingresos como para tener una cena de lujo en Puerto Madero ¿se entiende la diferencia de perspectiva? ¿se entiende la diferencia de resultados que va a tener una persona con la otra? una reafirma escasez reafirma que tiene miedo de perder lo que tiene y como dice el dicho como dice el dicho de la Biblia hasta incluso el que no tiene todo se le quitará ¿por qué? porque el que no tiene es el que se enfoca en no tener es el que se enfoca en dolor me duele pagar esto me duele dejar ir esto ¿y por qué te duele? porque estás creyendo que no lo puedes volver a conseguir una persona abundante una persona con mentalidad de abundancia de riqueza la riqueza se genera primero acá adentro si yo no soy rico mentalmente no puedo ser rico externamente y en todos los sentidos no me refiero solo al dinero en las relaciones en dar valor en mi trabajo en triunfar con un emprendimiento en sentir esa paz interna porque sé que afuera estoy haciendo lo correcto todo eso se reafirma con cada acción yo siempre busco reafirmar constantemente que estoy mejorando ¿y cómo reafirmo que estoy mejorando? haciendo más dando más si yo tengo más valor ¿qué voy a hacer? dar más valor porque eso reafirma el valor que estoy teniendo ahora si yo puedo dar esta masterclass hoy miren hoy fuimos con mis alumnos acá está Gasti y después no sé si está ahí Axel también que es otro alumno más que vino en la mañana y seguramente está ahí Bruce Lee le decimos que está ahí José bueno entonces con ellos tres fuimos a hacer los gurpees en la mañana nos levantamos fuimos a desayunar de ahí yo vine para acá estuve trabajando en las planificaciones que ahora después tengo que seguir trabajando para mis alumnos online tengo que seguir trabajando en el contenido del curso de Mindset que estoy generando ahora que son clases de una hora ¿se entiende? después fui a entrenar grabé un video para YouTube masivo para aportar valor sobre entrenamiento sobre cómo entrenar lastre porque entrené eso con mi pareja tuvimos dos horas en el gimnasio dos horas y media entrenando a full ¿estoy cansado? no claro que no estoy al 100% porque todo eso que hice reafirmó mi valor y dije ahora tengo que ir a la masterclass ahora tengo que ir a la mentoría es más esto esta masterclass hacer este video acá en Instagram no iba a suceder simplemente iba a dar la clase a mis alumnos y dije ¿saben qué? a mí mismo me lo dije ¿sabes qué? Adsel hiciste todo esto tenés que dar una clase a mis alumnos bueno dala para más personas dala para Instagram y grabar para YouTube listo me lo dijo mi conciencia acción masiva mandé el mensaje al grupo mandé esto subí la historia en Instagram diciendo que a las 6 de la tarde iba a dar una masterclass y estoy acá dando la masterclass ¿qué estoy haciendo? ¿enfocándome en mi cansancio? ¿o enfocándome en reafirmar la persona que no se cansa porque cada vez se está dando más? reafirmé quién quiero ser tienen que empezar a reafirmar quiénes quieren ser ustedes quieren ser una persona que no falla no se rinde siempre tiene actitud mental positiva siempre está tratando de mejorar quiere adquirir habilidades que invierte en sí misma porque sabe que ese dinero lo va a recuperar porque justamente es algo que le va a dar más capacidades para generar más ingresos aquella persona que agradece el poder pagar algo aquella persona que agradece tener lo que tiene cada día y no es fácil yo también cada día que me levanto estoy negativo pero trabajo para transmutarlo pongo acción masiva imperfecta para que esa negatividad se transforme en positividad y empiece a ser más agradecido todo el mundo tiene problemas todo el mundo tiene pensamientos negativos todo el mundo tiene una perspectiva negativa que tiene que modificar dejen de ser una víctima dejen de ser un caso especial no todos somos especiales no hay nadie privilegiado únicamente todos somos privilegiados como dije los recursos más valiosos que tiene el ser humano son la energía y el tiempo y su conciencia y el cuerpo todo el mundo tiene energía seguro porque es lo que somos si estás vivo tenés energía todo el mundo tiene un cuerpo y si estás en este planeta porque tenés un cuerpo todo el mundo tiene tiempo y si estás en este momento presente tenés tiempo todo el mundo tiene una conciencia y seguro que sí todo el mundo tiene una conciencia entonces ¿qué más querés? yo se te dio todo para que puedas justamente triunfar para que puedas mejorar para que puedas dar no necesitas nada más desagradecidos son los que piden sin primero dar nada desagradecidos son los que tienen el foco en tener resultados sin primero trabajar en ser las personas que merecen ese resultado ven como al fin y al cabo es todo un cambio de perspectiva todo es una perspectiva querés ser un ganador empieza a tener la perspectiva del ganador querés ser un ganador empezá a tomar las acciones que toma un ganador querés amarte más respetarte más admirarte más para que otras personas después lo hagan empezá a hacer las acciones que haría esa versión que se admira se respeta se ama cuando después lo transmutes a la realidad externa las demás personas te van a seguir y van a querer estar cerca tuyo porque le podés aportar ese tipo de valor que ellos todavía no pueden encontrar dentro suyo y tal vez hay personas que sí ya lo encontraron pero se quieren potenciar muchos de mis alumnos ya literalmente son unas bestias se levantan a 5 de la mañana meten dos turnos en entrenamiento por día leen reflexionan trabajan duro son padres algunos o tienen otras responsabilidades tienen su emprendimiento pero también tienen su trabajo normal son unas bestias pero ¿por qué siguen estando cerca mío? porque quieren reafirmar constantemente quiénes son y otra forma de reafirmar quién soy es juntándome con personas que están siendo como yo quiero ser el entorno si yo quiero seguir creciendo no me voy a juntar con perdedores voy a invertir dinero que es una herramienta que me va a permitir experimentar acercarme a una persona que está teniendo las cualidades que yo quiero tener porque sé que yo puedo alcanzarlas y porque sé que yo ya tengo cierto valor como persona que es capaz de acercarse a otra persona si yo pude generar ciertos ingresos para invertir en mí mismo ya aumenté mi valor ¿se entiende? la gente que dice que no tiene dinero para invertir en sí misma no es que no tiene dinero es que lo derroche en estupideces porque no entiende cómo funciona la vida creen que tienen que primero hacer algo afuera un método mágico una estrategia mágica para vender más para triunfar en esto en esto en lo otro no primero es quién sos si no invertís en tu crecimiento lo de afuera no vas a seguir creciendo entonces la gente que está mis alumnos que están acá conmigo están conmigo porque justamente porque quieren seguir rodeándose de una persona que les puede seguir aportando valor que les puede seguir dando más resultados porque les demuestra que ellos son capaces con el ejemplo yo les demuestro a mis alumnos que se puede levantar todos los días a las 5 de la mañana porque yo lo hago todos los días se entiende a las 5, 6, 7 de la mañana no importa el día es levantarse temprano y meter ese primer turno de entrenamiento para poder seguir donde el resto del día yo les demuestro que pueden vivir de su pasión yo les demuestro que pueden ser capaces de crear contenido por más que algunos no sepan hacerlo pueden es muy simple acá estoy en vivo en Instagram o sea literalmente lo único que hice fue agarrar el celular el vivo acá atrás tengo miren para los que están en vivo acá está la maestra con mis alumnos el celular grabando o sea al fin y al cabo es prender el celular y hablar demostrarle al mundo quién sos pero si vos tenés vergüenza de quién sos porque lo único que haces es acciones que te traen arrepentimiento qué marca personal vas a crear no podés dar fe de nada no podés aportar nada entonces tenés que empezar a sentirte orgulloso de tus acciones de tu presencia vos nunca vas a poder sentirte orgulloso de quién sos si tenés una panza llena de grasa o no podés ni levantar una bolsa de supermercado lo flaquito que sos si no tenés ni fuerza vos nunca vas a poder sentirte orgulloso de quién sos si no desarrollás la capacidad de poder comunicar mucho mejor a otra persona vos nunca vas a sentirte orgulloso de tu presencia si tenés vicios porque sabés que al fin y al cabo sos una persona que destruye su cuerpo y justifica que eso es diversión o en realidad no es diversión sino que es destrucción el problema de la gente es que está buscando la felicidad en aquello que les destruye ese es el problema porque es lo que te enseñaron te enseñaron a ser un esclavo te enseñaron a ser una persona sumisa que no es capaz de pensar al 100% y conectar con su conciencia con cada acción presente entonces empezá a reconstruir tus pensamientos dejá de juntarte con personas fracasadas que no te aportan nada y empezá a utilizar lo que tenés hoy en día para avanzar y no para quejarte y quedarte al mismo punto donde estás y que pasen 10 años y sigas con los mismos resultados de mierda interna y externamente eso es lo que de verdad va a modificar tu vida eso es lo que va a modificar tu entorno eso es lo que va a modificar tus resultados tus ingresos tu economía tu paz interior eso esa perspectiva que tengas para mi diversión es levantarme a las 5 de la mañana reventarme a burpees y salir a correr y arrancar mi primer turno y sufrir ese dolor de no querer ir pero voy igual eso es diversión porque me encanta porque busco la consecuencia de la acción no la acción en sí misma la gente siempre está enfocada en la acción tengo que ir a entrenar tengo que hacer esto tengo que hacer 3 horas de computadora por mi emprendimiento tengo que trabajar acá mi jefe me pidió esto gracias que lo tenés porque si no lo tuvieras ¿qué estarías haciendo? quejándote de que no tenés un laburo quejándote de que no encontrás un trabajo quejándote de que no podés vivir a tu pasión quejándote de que tenés una enfermedad terminal y no podés vivir más porque justamente no cueste tu cuerpo antes entonces la gente medio que creas o se queja o se queja se queja de que tiene que trabajar y después se queja de que no tiene trabajo son un cago de risa ¿me entendés? no es al contrario vos tenés que empezar a agradecerlo ¿cómo agradezco? haciendo ¿cómo mejoro? haciendo ¿cómo doy más valor? haciendo ¿cómo aumento mis ingresos? haciendo trabajando trabajando y trabajando lunes a lunes porque el calendario no existe hoy estoy vivo hoy pongo el trabajo hoy tengo 24 horas hoy pongo el esfuerzo hoy tengo un cuerpo hoy voy y lo mejoro lo hago más fuerte hoy tengo una mentalidad hoy invierto en mí mismo para poder adquirir habilidades una mentalidad más indestructible e inquebrantable hoy estoy vivo hoy lo doy todo por agradecer que estoy vivo y si es a tu perspectiva el éxito va a estar asegurado va a estar asegurado porque estás enfocándote en hacer lo mejor que puedas con lo que tengas hoy entonces lo que tengas mañana va a ser mucho mejor porque estás demostrando al mundo que sos capaz de afrontar cosas más grandes cuando sos capaz de afrontar adversidades más grandes vas a tener resultados más grandes vas a rodearte de personas más grandes vas a tener ingresos más grandes vas a tener una paz interna más grande cuando yo no hago lo que tengo que hacer una tarea simple suponete levantarme y hacer mi cama si yo no hago eso ¿qué le demuestro al mundo? a mí mismo ¿qué me demuestro a mi subconsciente? que no soy capaz de hacer una tarea tan simple como hacer la cama no tengo la disciplina para levantarme y hacer la cama es un ejemplo tan diminuto pero ¿qué pasa? la mente nos engaña es ay no esto no importa leer hoy hoy no importa leer ir a entrenar hoy levantarme temprano hoy no no importa hoy sí que importa porque esos son pequeños detalles que van a demostrarte que si vos no sos capaz de hacer una tarea tan simple no vas a ser capaz de hacer las tareas más difíciles te vas a frustrar vas a sentirte agobiado vas a sentir esa presión te vas a sentir incómodo y a la mínima que sientas eso vas a querer escapar ¿me siguen viendo ahí en Zoom? creo que se cortó a ver no sé si es el Wi-Fi pero bueno ahora seguimos vamos a ver si se conecta de nuevo creo que se desconectó pero bueno ahora seguimos a ver voy a preguntar en el grupo WhatsApp a ver si me siguen viendo voy a preguntar ahí bueno ¿cómo va la Masterclass? ¿les va gustando? mientras que voy hablando ahí lo del Zoom pueden hacerme preguntas acá en el vivo las voy respondiendo no hay ningún problema si en Instagram sí me van a seguir viendo el tema es el Zoom que se canceló pero bueno creo que falló la señal ahí en Zoom no pasa nada ahora se la mando de nuevo vamos a hacer una nueva reunión pregunten pregunten ahí en el vivo acuérdense yo podría ahora por ejemplo estar quejándome de que se cortó la señal del Zoom la puta madre largo toda la mierda y no hago nada no no pasa nada pasa otra otra reunión sigo total el aporte de valor va a seguir ahí voy a seguir ayudando a la gente ahora vamos acá con el vivo en Instagram y de paso está grabándose para YouTube así que pregunten lo que quieran si lo que están ahí en el vivo pregúntenme lo que quieran les voy a responder quiero seguir aportando valor mientras que puedo resolver esto del Zoom es así una persona de valor tiene que ser multifunción tiene que constantemente estar ahí solucionando problemas vos sos bueno cuando solucionas problemas cuando tenés la capacidad de solucionar problemas es porque tu valor como persona aumentó eso es soportar presión la presión es buena lo que pasa con la gente es que cree que la presión es mala no quiere sentir presión no se quiere sentir incómodos y la única forma de crecer es soportando más presión o sea a ver si usted tiene a ver o sea al fin y al cabo a ver esta mierda bueno este lo que tiene la gente es que no quiere sentir presión porque se sienten incómodos y cuando vos te sentís incómodo es porque estás justamente pensando en tu zona de confort querés volver a esa zona de confort donde te sentís bien donde te sentís bueno ya está conformista ser conformista es perderse es perderse el camino acá mirá Emi Calistenia pone el lunes arranco voy con todo ya está Emi te voy a decir sincero ya perdiste perdiste tenés que arrancar ahora ya ya 6 y 45 de la tarde de hoy tenés que arrancar ahora hoy tenés que empezar a hacer esa versión que querés no mañana porque ese lunes se convierte en martes ese martes es en miércoles ese miércoles es en jueves y no empezaste nunca se gana ahora y punto ahí se pudo solucionar el zoom así que les paso otra a los chicos y seguimos 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 vamos que hay mucho valor que aportar no quiero frenar ahí le pasé otro link pregunten pregunten ahí en el vivo que me recibe vamos con otro link ping 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 o sea a mí me encanta a mí me encanta poder hacer esto la verdad es que literalmente a ver yo sin esto no puedo ser feliz o sea yo sin dar no puedo ser feliz no puedo ser feliz o sea tienen que llegar a ese punto eso es el éxito saber que si no hacen cierta cosa que es su pasión no pueden ser felices ¿se entiende? pero tampoco estar apegado a eso no es cuestión de bueno sí soy esto y nada más vos sos mucho más que eso pero lo que voy es que ustedes tienen que entender que tienen que tener estándares decir bueno si hoy no cumplo sí o sí con estos hábitos no me siento bien y está mal no sentirse bien no está bien porque la gente cree que cuando está arrepentida hizo las cosas mal sí las hiciste mal pero ese arrepentimiento no es malo es bueno porque ese arrepentimiento está ahí para guiarte hay hay parece que se cortó el otro zoom no sé por qué pero bueno seguimos dándole con todo sí acá el vivo siguió la grabación para youtube sigue así que vamos a seguir con todo justo estaba diciendo acá los chicos del vivo o sea ustedes tienen que tener ciertos estándares ¿qué es un estándar Axel? un estándar es si no cumplo con cierta base de hábitos y objetivos hoy no me siento merecedor del éxito y me decís qué extremista que sos eso es castigarte no ¿sabés qué es castigarte? no tener ninguna aspiración cada día el castigo es lamentarte de no haber conseguido los resultados que sabés que podrías haber conseguido poniendo el trabajo que sabés que tendrías que haber puesto ¿ven la diferencia de perspectiva? ¿ven qué tan fácil es ganar en la vida? ganar en la vida es tan fácil como levantarte temprano entrenar lo primero que tenés que hacer es tomar agua e ir a entrenar porque te va a poner incómodo tu mente te va a querer engañar como dije la fortaleza de un hombre se define y se gana en los pequeños detalles en los pequeños hábitos en las pequeñas tareas cumplidas que suman una victoria más a su vida para que ese día se transforme en una victoria gigante y sea un paso más para el éxito para ser esa versión que admire y respeta y que va a poder después empatar otras vidas la próxima vez que su mente les esté diciendo esto lo tengo que hacer pero es mínimo no pasa nada si no lo hago hoy la tienen que mandar a la mierda tienen que decir la concha de tu madre mirá yo quiero ser esta persona yo quiero tener este tipo de estándar yo quiero llegar al nivel que está Axel Dubin y al nivel que está la gente que tiene más nivel que Axel Dubin y después saber que pasaron tres meses y progresé como Axel bueno la concha galora no voy a darle mi energía y mi enfoque a pensamientos que no me van a permitir actuar como yo quiero actuar y ser la persona que yo quiero ser ahora lo importante es que ustedes sean capaces de que cuando llegue ese momento lo hagan lo hagan lo tienen que hacer porque esto de el lunes arranco las bolas el lunes arranco el lunes no existe flaco no existe el lunes el mes que viene no existe el año que viene no existe lo que hiciste ayer por más que laburaste y te rompiste el culo ya pasó no existe más es ahora que estás haciendo ahora para afirmar la persona que querés ser que estás haciendo ahora para desarrollar esa capacidad después tener la capacidad de solucionar problemas más grandes como les decía acá a los chicos en el vivo una persona de valor es una persona capaz de poder soportar presión y que esa presión no le haga romper carácter que es romper carácter es ponerte mal por algo externo suponete no sé arrancaste un emprendimiento pusiste guita y perdiste guita no te fue bien ¿perdiste? no ¿sabes? ¿saben quién perdió? ¿sabes quién perdió? el que tuvo el cagazo de poner la guita y no la puso ese perdió ¿invertiste en vos mismo? ¿y querés que perdiste guita? no el que perdió fue el que no invirtió en sí mismo sabiendo que su conciencia le decía que invierta en él ¿se entiende? porque por más que a vos te vaya mal en ese emprendimiento por más que te caen no sé suponete un ejemplo por más que vayas a conseguir un laburo y no soy yo por más que estabas en un laburo que te gustaba y te echan ¿no? no no perdiste porque eso te va a dar una experiencia resiliencia el dinero la energía el tiempo y el cuerpo sirven para vivir experiencias experimentar algo que te aporte cierto conocimiento vivido ¿sí? conocimiento práctico no conocimiento teórico que no te sirve nada porque no lo aplicas para después la próxima que lo vuelvas a hacer por tener resiliencia y ser la persona que no abandona puedas tener mejores resultados ¿qué pasa con la persona? promedio que va no puede cumplir sus objetivos le va mal tuvo expectativas de llegar a hacer tal cosa y no se dio así y es bueno ya está ya fue no lo hago más van a lo seguro abandonar peor el que nunca dio el primer paso ese es el peor ese no va a llegar a ningún lado hasta que se rescate entonces cuando vos transitas algo por más que no haya salido como vos querías que eso eran simples expectativas simplemente te va a dar cierta experiencia que te va a permitir llegar más lejos después porque si vos sos la persona que no abandona lo vas a volver a intentar lo vas a volver a intentar lo vas a volver a hacer lo vas a hacer otra vez y tarde o temprano se va a dar porque vos estás constantemente mejorando en vos mismo algo que me cambió muchos saben que es esta frase que es increíble o sea es increíble el trabajo trabaja más en uno mismo que vos en el trabajo ¿qué quiere decir esto? sí no sé qué pasa con eso no pasa nada parece que se corta no sé bueno justo voy a repetir la frase esta que es buenísima que ustedes no la han escuchado recién el trabajo genera más trabajo en uno mismo que vos en el trabajo es decir con nosotros tenemos que trabajar en lo que sea desarrollo personal un laburo normal estudio emprendimiento relaciones economía cuando yo tengo que trabajar en eso y tengo tareas que cumplir cuando yo cumplo con esas tareas yo no trabajé simplemente por esas tareas y cumplirlas trabajé para desarrollar mi capacidad de cumplir con ciertas tareas que van a ser una base un estándar a largo plazo entonces al fin y al cabo el trabajo que yo tenga externamente yo tengo que trabajarlo pero ese trabajo va a trabajar más en mi interior que yo en el trabajo mismo porque la recompensa que voy a sacar de ahí va a ser mucho mayor toda adversidad todo problema toda dificultad trae consigo una semilla de igual o más proporción de crecimiento cada vez que estén ahí en una dificultad agradezcanlo porque están ahí para crecer ¿sí? bien ahora una vez que nosotros vamos a darle 15 minutos más ¿sí? de masterclass y ya ahí podemos hacer unas preguntitas acá con mis alumnos ustedes lo van a poder ver en vivo la gente de vivo también puede preguntar guárdense las preguntas ¿sí? una vez que yo genere esa versión que no falla que se admira que se respeta que sabe que tiene un valor increíble porque se lo afirma cada día yo tengo que empezar a comunicarlo porque si sos una persona de valor y no lo comunicás no lo das al mundo sos un egoísta me da igual cuánto dinero tengas me da igual tus resultados el físico que tengas si vos no estás usando eso para aportar valor sos un egoísta dígame una cosa hablando de marca personal ¿quién es la persona con la marca personal más grande del mundo? ¿quién es aquella persona que la conocen en todo el mundo durante muchísimo tiempo y durante mucho tiempo más la van a seguir conociendo ¿quién es? díganme ¿tienen ahí ideas en el chat del vivo? acá los chicos si quieren tirar ideas ahí en el chat díganme la persona una persona que existió la marca personal más grande del mundo ¿saben quién la tiene? Jesús de Nazaret Jesús de Nazaret ¿quién no conoce a Jesucristo? todo el mundo conoce a Jesucristo ¿por qué? porque lo que aportó al mundo fue increíble Jesucristo aportó aprendizajes increíbles a Buda ¿quién no conoce a Buda? ¿quién no conoce a Mohammed? todo el mundo conoce a los profetas todo el mundo los conoce y pensá que Jesucristo estuvo acá hace dos mil veinticuatro años o sea que la marca personal sigue intacta después de dos mil años ¿por qué? por lo que aportó por lo que dio por el valor que pudo dar porque está ahí en la Biblia y la Biblia se va a seguir leyendo de acá a diez mil años más seguro no sé pero yo supongo si ya duró dos mil años ¿por qué no mucho más? entonces una marca personal es quién sos y más a quién sos qué huella podés dejar en el mundo qué valor tan significativo que puede cambiar tantas vidas vas a dejar en el mundo porque Jesucristo cambió un montón de vidas y hoy en día la gente que lee la Biblia y aprende de Jesús sigue aprendiendo sigue mejorando y el chabón ya está re muerto y suponete que yo creo que existió pero suponete que hay gente que no existe no importa porque la marca personal está ahí por más que sea alguien ficticio suponete que ahí viene alguien así te dice eso no importa porque es una marca personal la gente sabe quién es la gente sabe que esos mensajes es ese valor es de él y vino de ahí ¿se entiende? entonces la marca personal es quién sos y en base a quién seas es qué podés dejar en el mundo eso es tu marca personal por eso si vos tenés valor y no lo estás comunicando al mundo sos un egoísta porque viste este mundo a dar la única forma de que agradezca la oportunidad de estar vivo y transitar este mundo es dando a los demás cuando el ser humano está enfocado únicamente en dar y en dar solamente para desarrollar la capacidad de dar más es recibir o hacer una obviedad y todo lo demás que tenga va a ser simplemente otro recurso más para seguir dando y la gente que solamente se enfoca en recibir va a seguir perdiendo porque el que mucho tiene más se le dará y el que poco tiene hasta eso se le quitará así que bueno muchachos hasta acá la masterclass sobre desarrollo personal y cómo poder aplicarlo en todas las áreas de la vida si tienen alguna pregunta me la pueden preguntar sobre cualquier cosa siempre y cuando sea relacionado justamente lo que hablamos hoy marca personal desarrollo personal si tienen alguna pregunta me dicen si no lo dejamos hasta acá si si tienen alguna pregunta ahí chicos en el vivo en el chat de acá del grupo ninguna pregunta ¿no? Y ya está.